Hola, quiero presentarme. Yo soy Ania y voy a estar participando en el equipo estudiante-ingeniero. Quiero agradecerle por permitirme estar en este proyecto. Yo soy graduada de Ingeniería Civil y te voy a estar orientando para que puedas cursar por esta carrera. Y bueno, si entraste aquí para que te dijera por qué no estudiar Ingeniería Civil, debo decirte que no tengo ningún motivo, a no ser que tus habilidades en matemática estén demostrado que sean súper malas y no estás dispuesto a remediarlo. Sin más preámbulo, ¿qué es la Ingeniería Civil? Bueno, la Ingeniería Civil es algo que la gente no sabe definir por su amplio terreno. Pero en resumen, te puedo decir que es la rama que se encarga del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras. ¿Qué infraestructuras? Bueno, puentes, puertos, aeropuertos, viviendas, represas, entre otros. Esto me parece increíble porque además de proporcionarte los conocimientos para construir, también te instruye en la planeación, diseño, construcción y administración de todo tipo de proyectos civiles. Entonces, bueno, ¿debo estudiar Ingeniería Civil? Pues eso es algo que solo tú te vas a responder. O sea, tienes que mirar adentro y saber si te gusta, si te agrada y si vale la pena estudiar tantos años esta carrera. Porque recuerda que no solamente es la etapa estudiantil, sino que después que nos graduamos, a no ser que no hagas un posgrado o una especialidad, bueno, no importa. Porque siempre estamos en constante aprendizaje. Sería muy bueno también, después de que tú analizaras si realmente te gusta y si vale la pena estudiar esta carrera, ¿cuál va a ser la posibilidad de empleo y sueldo? Te voy a estar exponiendo algunos puntos para que tú mismo analices. Bondad de la Ingeniería Civil. Bueno, como número uno, voy a ponerte aporte a la sociedad. Bueno, esta se hace notar por su fundamental participación en la construcción de obras. Como punto número dos, te voy a poner que tienes posibilidades de especializarte. Esto es muy importante porque hay personas que no solo se quieren quedar en la graduación, en la titulación que obtienen de Ingeniería Civil o de lo que obtengan, sino que quieren especializarse para destacar a la hora de obtener un empleo. Y esta carrera es una de las que te va a dar la oportunidad de especializarte o hacerte posgrado en la siguiente rama. Construcción, estructuras, protecnia, hidráulica, ingeniería sanitaria y vías terrestres. Como punto número tres, alcanzar un buen sueldo. Esto es algo que es muy importante para muchas personas. Bueno, pues si estudias una carrera universitaria, se supone que quieres superarte. Y debo decirte que esto del sueldo va a ir incrementando poco a poco mediante ganes años de experiencia y depende del sector donde te pongas a trabajar. También debo decirte que no te asustes porque siendo un graduado de Ingeniería Civil, el salario puede ser bastante factible. Y el otro punto que tengo para ti es que mientras eres estudiante, puedes ir ya ganando tu dinerito porque hay muchas empresas que te emplean para ser pasante. O punto número cuatro, he querido ponerte las oportunidades de empleo. Debo decirte que la Ingeniería Civil es una de las carreras que más amplio campo de empleo tiene por su gran funcionalidad. La necesidad de innovar, competir y satisfacer necesidades básicas de una civilización hace que queden bastante suficientes para los que elaboran como ingenieros civiles. O punto número cinco, las posibilidades de un futuro emprender. Yo sé que este es otro punto que a las personas hoy en día les interesa mucho. Debo decirte que gracias a los conocimientos básicos con los cuales te gradúas y siendo sincera, con unos añitos ahí de experiencia, puedes estar preparado para lanzar tu propio proyecto y poner tu propia empresa. Y bueno, queriendo se puede, yo podía sacar muchos más atributos sobre la Ingeniería Civil. O sea, es una cosa que no se puede resumir tanto porque la verdad tiene bastantes puntos a favor. Pero creo que con esto ya tú vas a tener un pequeño conocimiento de lo que es la Ingeniería Civil y te va a ayudar para que tú valoras la posibilidad. Yo debo decir que en mi temporada estudiantil, la recuerdo muy bien, no fue una cosa fácil, tuvo momentos de altos y bajos. Pero no me arrepiento de haber estudiado esta carrera porque siento que si no lo hubiera estudiado, no hubiera adquirido los conocimientos que me hacen falta, no solo profesionales, sino personales como ser más organizada, enfocarme, también ser perseverante, cambiar amistades incorrectas por las correctas, autodominio, disciplina, enfoque y saber que los momentos malos no son suficientes como para rendirse y dejar todo lo que has hecho atrás. Y bueno, pues nada, si te ha gustado el video y has estado interesado en esto que es la Ingeniería Civil, yo te invito a que veas los otros videos que van a salir. Sin más me despido, espero que estés muy bien. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!